Se cumple un año de esta imagen. El 30 de diciembre de 2020, Anastasio Bahillo, de la residencia de la tercera edad de la Junta de Castilla y León, fue el primer avulense en ser vacunado. Un año después se han administrado más de 326.000 vacunas en Ávila y la tercera dosis ha llegado ya a un 37% de la población. Y mientras, los contagios siguen disparados, con tres días sucesivos con récord de positivos y también con la tasa de incidencia más alta de la pandemia. Pero, aunque suben los contagios, los niveles de hospitalización con 27 personas ingresadas se sitúan muy lejos de los 229 hospitalizados de marzo de 2020. Buenas tardes. Es viernes 31 de diciembre, último día del año, y aunque hoy no se actualizan los datos por parte de la Junta de Castilla y León, se ha habilitado un cribado masivo en el Hospital Provincial. Jornada intensa Marta Herrero. Hasta este Hospital Provincial se han acercado centenares de avulenses. De hecho, estaban citados a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Y hay quien ha venido a las 6 y media de la mañana para ser los primeros en realizarse esas pruebas. Van a poder hacerlo en la jornada de hoy, pero también mañana y pasado. Y con la sexta o la disparada, llega la noche vieja. Últimas compras en el mercado para que no falten las uvas ni otros manjares en la mesa. Después vemos qué pedirán los avulenses al nuevo año cuando se las tomen con las 12 campanadas. La Guardia Civil finaliza 2021 habiéndose incautado de más de 10.000 plantas de marihuana y detenido e investigado a 112 personas en la provincia. Solo en este mes se han llevado a cabo tres operaciones antidroga. El año se cierra para los ganaderos con la preocupación que no cesa por los ataques de lobo. Tres de cada cinco que se producen en la comunidad lo hacen en Ávila. Eso teniendo en cuenta que el 64% de los cánidos que hay en España están en nuestra comunidad, por lo que reclaman regresar a su calificación cinegética y extenderla al sur del Duero. Y también hacen balance de 2021 desde el empresariado avulense. Se lo contamos cuando nos preparamos ya para 2022. Enero, febrero, marzo, los meses irán sucediendo y así quedará plasmado en los calendarios. Aunque los tenemos presentes en nuestros dispositivos móviles, el calendario tradicional no desaparece. En las imprentas apunan las horas para poder imprimir estos almanaques. Luego estaremos en una de ellas. Y no falta la actualidad del deporte con una imagen típica del último día del año. Mañana marcada por la carrera del pavo en la zona norte. Una prueba con distintas categorías y en la que Borja Hernández y Carla Jiménez se alzaban ganadores en categoría absoluta. Mientras, la piscina del complejo deportivo Manuel Sánchez Granado ha acogido la séptima San Silvestre de Natación. En total, seis equipos que han nadado por relevos durante dos horas. Una prueba que también es ya tradición cada año. Es la imagen de esta jornada de viernes 31 de diciembre. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de dos grados. En la provincia, cuatro grados negativos en el puerto del Pico. Y en las máximas, prácticamente primaverales. El año se cierra con la tasa de incidencia más alta de la pandemia, pero muy lejos de las 229 hospitalizaciones que se alcanzaron en marzo de 2020. La vacunación y la prevención siguen siendo las prioridades para las administraciones. Se cumple un año de esta imagen. El 30 de diciembre de 2020, Anastasio Bahillo, de la residencia de la tercera edad de la Junta de Castilla y León, fue el primer abulense en ser vacunado. Un año después se han administrado más de 326.000 vacunas en Ávila, lo que supone que el 85% de la población abulense tiene la pauta completa. Mientras tanto, la tercera dosis o de refuerzo ha llegado ya a un 37% de la población. A ello se suma la inoculación a niños que ha comenzado en este mes de diciembre y por la que más de 5.000 han recibido ya la primera dosis pediátrica de Pfizer, de un total de 9.000 susceptibles de ello. Por otro lado, los contagios siguen disparados con tres días sucesivos con récord de positivos. El último en la jornada del jueves, con 547, la mayor cifra de toda la pandemia. También batimos récord de tasa de incidencia con 2.098 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, muy por encima de los 1.366 de finales de enero, en la tercera ola. Pero aunque suben los contagios, los niveles de hospitalización en UCI se sitúan en un 33% frente al 55% que se llegó a alcanzar en el mes de mayo. Con 21 personas en planta y 6 en UCI, lejos quedan los datos de ingresos del 29 de marzo de 2020, cuando se concentraron 229 hospitalizaciones por COVID en el complejo asistencial abulense. Hoy era el día marcado. Desde las 9 de la mañana se están llevando a cabo un cribado masivo de antígenos en el hospital provincial para personas con síntomas y para confirmar autotest de farmacia positivos. Pero hay quienes incluso han decidido madrugar Mar Terrero. Hasta este hospital provincial de Ávila se han acercado centenares de abulenses. De hecho, estaban llamados a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde para realizarse dichas pruebas. Pero hay quien ha preferido madrugar y estar aquí desde las 6 y media de la mañana para ser los primeros en realizarse esos test de antígenos. Precisamente las largas colas es algo que se ha producido durante toda la mañana y es que podrían venir hasta este punto personas con cualquier tipo de sintomatología, también positivos en test de antígenos de farmacia y aquellos que fueran contacto estrecho de un positivo pero que tuvieran síntomas. Han sido largas esperas pero ha merecido la pena porque dicen que ante todo hay que estar seguro. Me dolía la cabeza, tenía un poco de mocos y por más seguridad he venido. Es que además es una obligación moral la que tenemos de hacernos los test por si acaso de cara a nosotros y de cara a no contaminar a los demás. De por sí yo lo voy a pasar pues sola con mi hijo ayer si yo lo tengo asumido pero también lo tienes asumido porque esto es que yo creo que se tiene asumido. Esto es así. Yo de todas maneras habría anulado ya todo lo que teníamos hecho, nos quedamos en casita tranquilitos, o sea que vamos a anular las cosas. Yo creo que sea negativo pero bueno. Y las unidades móviles que ayer tras el Consejo de Gobierno anunciaba el consejero de Sanidad comienzan a funcionar. Los días 4 y 5 llegarán a Arenas de San Pedro. Se llevarán a cabo pruebas de detección precoz en el pabellón Jesús Navarro. Cribados que ya el 7 y el 10 se van a realizar en el frontón de Arevalo. Para la Junta la seguridad frente a la pandemia está en la vacunación y en la prevención. Así lo ha recordado esta mañana el presidente de Castilla y León en su mensaje de fin de año. Llama a afrontar el 2022 pensando en el futuro y creyendo en las fortalezas de nuestra región. A todos los castellanos y leoneses os pido que seáis prudentes y estéis alerta en esta nueva ola de la pandemia. Nuestra seguridad está en la vacunación y en la prevención. De nosotros depende. A pesar de los momentos difíciles que vivimos, tenemos que afrontar este nuevo año 2022 pensando en el futuro. Trabajando todos juntos para proteger la vida y la salud de las personas y de nuestras familias. Para amparar a los más vulnerables y corregir las desigualdades que esta pandemia ha generado. Para seguir avanzando y conseguir que el 2022 sea el año de la recuperación. Una recuperación que ofrezca más oportunidades económicas, de empleo y de futuro a todas las personas de Castilla y León. La sexta ola marca por tanto esta noche vieja pero no permite que la tradición se detenga por lo que a estas horas todavía hay quien ultima las últimas compras. Soraya García. Últimas horas para la cena de noche vieja. Quien más, quien menos elige el plato estrella para esta noche y como postre no pueden faltar las uvas. Con el menú ya elegido solo nos quedan pedir buenos deseos para el 2022. Las tradiciones mandan en noche vieja. Los platos elegidos para la última cena del año van en función de gustos. Hemos venido a comprar aquí unos churretones de Ávila y pues lo típico, una gamba. Pues cabe marisco. Corderito lechal, un poquito de jamón, unos choricitos y un poquito de paté. Vamos a hacer una sopita de picadillo, luego un poquito de gambones. Porque las carnes siempre triunfan y el pescado y el marisco también. Son muchos los que ultiman sus compras en el mercado de abastos. Algunos celebrarán la entrada del nuevo año en familia y otros no. Somos de Valencia, entonces hemos venido a pasar aquí la noche vieja, nosotros dos y los niños y ya está. No, no, estamos tres solos, no nos juntamos por el problema que tenemos. Por lo menos mis hijos sí que van a estar con nosotros. Y sean muchos o pocos alrededor de la mesa, el postre estrella no puede faltar. Las uvas ya las cogí ayer. Voy a coger unas fresas para ponerlas con nata, para que a alguien le guste. Y ya está, una cosina más. La suba la vamos a tomar, claro, por supuesto. Con todo pensado para esta noche, solo nos queda pedir buenos deseos para el 2022. ¿Qué le vamos a pedir? Que las cosas están muy complicadas y la verdad que salud, más que nada salud. Normalidad, antigua normalidad. Salud y trabajo para todo el mundo. Feliz año para todos. Pero para disfrutar de esta noche de fiesta todavía hay quien viaja a estas horas para encontrarse con sus familias. Segunda fase de la operación especial de tráfico, bajo el lema de la campaña, hay mucha navidad en cada coche. Se prevén 264.000 desplazamientos por las carreteras avulenses. Se lo contábamos en titulares. La Guardia Civil finaliza este año 2021, habiéndose incautado de más de 10.000 plantas de marihuana y detenido e investigado a 112 personas en la provincia de Ávila. Apuntan que solamente en este mes de diciembre se han culminado tres operaciones antidroga en las que seis personas han sido detenidas. De nuevo, Ávila es el territorio que más ataques de lobo ha sufrido en la comunidad en este año y aunque todavía no se pueden contabilizar las cifras de 2021, en 2020, por ejemplo, de 2.500 ataques que se produjeron en la región, 1.500 fueron en Ávila. Se cierra un año más con los ganaderos en pie de guerra ante la problemática del lobo. Su paso al listado de especies silvestres en régimen de protección especial tras la orden del Ministerio les pilló por sorpresa, ya que su petición era que la catalogación de este canido como animal cinegético se extendiera también al sur del Duero. No nos vale la idea de que el lobo es una especie en vías de extinción. Desde luego el que es una especie en vías de extinción es el ganadero. No hay respuesta aún al recurso que presentaron cuatro comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, donde solo en el 2020 se notificaron 2.578 ataques, de ellos 1.501 en Ávila. Puede sonar contradictorio, pero contabilizándose solo al sur del Duero el 25% de los lobos que hay en Castilla y León, esta zona registra el 75% de los ataques. ¿El motivo? El ganadero no tiene mucha propiedad privada, con lo cual no puede hacer a veces cosas como cercar en las fincas. Para solventarlo, además de pedir que se cree una reserva especial para lobos, solicitan que las indemnizaciones otorgadas por la Junta compensen las pérdidas ocasionadas, especialmente con los terneros. Está pagando entre 390 euros, sin embargo los ganaderos que van por la vía judicial sacan 2.200 euros. Ahí se cuenta el lucro cesante. De cara al próximo año solo esperan que la situación se revierta para que puedan seguir trabajando por y para el campo. También Asaja denuncia la total vulnerabilidad del ganadero frente a los ataques de lobo que hoy por hoy aseguran están excluidos de cualquier posible indemnización al norte del río Duero por parte de las administraciones. Apunta Asaja que el motivo es el limbo legal en el que se encuentra el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, defendido por el Ministerio de Transición Ecológica y que ha sido recurrido por varias comunidades autónomas y por Asaja. Por su parte, UPA hace balance de este 2021. El 2021 pasará la historia por muchas cosas, pero no por haber sido el año de la recuperación para los agricultores y ganaderos de Ávila. Así lo afirman desde UPA, que ve cómo este año acaba con protestas agrarias por todo el país, exigiendo una vez más respeto y precios justos para los profesionales del sector. Añaden que el brutal incremento de los costes de producción ha frenado cualquier expectativa de progreso del campo en Ávila este año. Para UPA, la nueva ley de la cadena alimentaria aparece como la única luz para las explotaciones familiares. De cara a 2022, UPA muestra su esperanza en superar de una vez por todas la nefasta pandemia de la COVID-19 y que los precios justos lleguen a todos los sectores. Y es que son muchos los balances en este último día del año, también de mano del empresariado avulense. COE Ávila despide 2021 como una carrera de obstáculos para las empresas. Así lo define, con la borrasca COVID aún presente, aunque con optimismo de cara a 2022. Desde la COE Ávila aseguran que a principios de 2021 había un escenario muy complicado y se ha ido arrastrando la situación sanitaria por el coronavirus, algo que ha traído consigo un IPC desmesurado y desproporcionado que ha puesto a muchas empresas en una difícil tesitura ante la imposibilidad de repercutir elevados costes fijos añadidos. También afirman desde la COE Ávila que el transporte comercial internacional y el precio de la energía suponen un obstáculo añadido para las empresas. En el ámbito provincial apuntan que especialmente nos afecta la evolución del plan territorial de fomento. Aseveran que es esencial que se mueva ficha con carácter inmediato. Y es que señalan que la industrialización de Ávila sigue sin percibir esas medidas dotadas con más de 34 millones de euros. Por ello creen que Ávila necesita urgentemente que lleguen los recursos y se visibilicen para que así el medio rural afiance población. Además recalcan la importancia de que nuestra tierra cuente con unas comunicaciones dignas y adecuadas al siglo XXI. Es así que desde la COE Ávila ven necesario la construcción del A40, la inclusión de Ávila en el corredor Atlántico Norte, la eliminación de los peajes y un ferrocarril decente. Y la que ya mira el futuro es la Asociación de la Industria Agroalimentaria Avilagro que ha presentado su oferta formativa para el primer trimestre de 2022. En enero la formación se centrará en iniciar a las pequeñas empresas en la internacionalización. En febrero la preparación será para las personas interesadas en crear su empresa y para aquellos que estén pensando en ampliar sus líneas de negocio. Ya en marzo habrá formación específica para gerentes de empresas y con el objetivo de facilitar la adaptación a la transformación digital. Abrimos ahora un apartado más navideño. Las casas de los abulenses ya están decoradas, teñidas de fiesta, pero siempre hay algún rezagado al que a última hora le llega el sentimiento navideño. Cada vez se opta más por los adornos naturales, eso siempre y cuando se compren en floristerías o viveros porque cogerlos del medio natural podría suponer hasta una infracción muy grave. Elena Rodríguez. Poner el árbol o montar el Belén son tradiciones que no se pierden durante estas jornadas festivas, pero todavía son muchos los que optan por hacerlo de la forma más natural posible y acuden a pinares como este para talarabetos o pinos o coger musgo, pero son prácticas que están completamente prohibidas al ser especies protegidas. Es más, las multas podrían llegar hasta los 200.000 euros. Por eso desde el Seprona piden que se acudan a establecimientos como viveros o floristerías para poder adquirir elementos naturales para nuestros decorados. Parece algo insignificante, pero llevarnos a casa a la flora que se encuentra en mitad de la naturaleza es una acción prohibida. Es algo ilegal, es algo que no se debe hacer y es algo que sí que produce una afección al ecosistema. Las extracciones contribuyen a la desaparición de la especie además de reducir su capacidad reproductora. Estos seres vivos incluso sirven de alimento y refugio para algunos animales, entre otras funciones. En el caso del musgo además genera una protección muy importante para el suelo. El musgo directamente aparece sobre la tierra sobre las rocas, sobre las cortezas y es la primera capa de protección que tenemos. Por lo que para evitar que se produzcan estas consecuencias y una sanción económica se deben adquirir estos elementos naturales en establecimientos especializados como floristerías o viveros. Los abetos están cultivados para que nosotros los podamos llevar a casa. Están vivos, están arraigados, vienen en su maceta. Estamos notando últimamente en los últimos años que la gente disfruta más de las cosas naturales, que cada vez vendemos más planta natural. Pero antes de comprarlo hay que tener en cuenta que requiere de unos cuidados específicos. Tenemos que regarlos, tienen que estar en un sitio ventilado, tienen que estar en un sitio luminoso, que no tengan una calefacción excesiva. Y una vez finalicen las navidades, en el caso de los abetos, para que sigan viviendo debemos trasplantarlos en la naturaleza para 12 meses después volver a colocar nuestros adornos en él. Y nos vamos al Polideportivo de San Antonio donde en la tarde de ayer tuvo lugar un cotillón muy especial. Los mayores pudieron disfrutar de la música del Grupo Dos Soles. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento sigue sumando actividades para que las personas de nuestra ciudad disfruten de la Navidad y despidan el año como merece. Eso sí, con todas las medidas sanitarias. Hay también muchos mayores que viven en soledad, que pasan las Navidades en soledad y lo que queremos es aportarle ese granito también de felicidad y esa compañía en estos días especiales como fueron el de Nochebuena y el de Nochevieja en este caso. El nuevo año va ligado a un nuevo calendario, bien sea de mesa, de pared o de bolsillo que siguen teniendo su éxito. Por ello, en estos días en las imprentas ven aumentar de forma considerable su volumen de trabajo. Ana Agustín. Estamos en una imprenta tradicional. Esta máquina que ven aquí es de 1965. Desde entonces hace calendarios para el nuevo año, pero esta misma empresa también se ha digitalizado. Ha cambiado su forma de concebir el trabajo y también de hacer los calendarios. El proceso de elaboración de un calendario ha cambiado, pero la esencia no. En esta imprenta llevan desde el mes de octubre volcados en su creación cada vez más sofisticada. Empezamos la campaña pronto, pero siempre a última hora se nos complica porque entre fiestas y que la gente quiere los calendarios pues se suelen hacer muchísimos. Desde el personalizado que quiere la gente para regalar a la familia que quiere diez o doce a las empresas que quieren quinientos o seiscientos. Son una media de trece mil calendarios en esta campaña y es que a pesar de que viene incorporado en los dispositivos móviles el almanaque tradicional sigue vigente. La estrella son los de pared. Sobre todo para apuntar lo del médico. Lo del médico es lo que... con los números grandes y con las barritas para apuntar al médico. Tenemos calendario papel. Todos los años intentamos comprar uno bonito. Mantengo los dos. Intento mantener un poco lo conservador y la innovación. Lo que sí ha cambiado es la forma de trabajar. Este impresor de quinta generación lo sabe bien. La preparación de un calendario a la antigua ausencia pues a lo mejor tenías que hacerlo entre tres o cuatro personas como mínimo. Tenía que estar el tipógrafo, tenía que estar el maquinista y tenía que estar luego después el manipulador. Y ahora directamente prácticamente lo hace todo la máquina porque el diseñador manda imprimir a la máquina. Y a partir de ahí las posibilidades son infinitas a la carta. Así que si aún no tienes un nuevo calendario de 2022 está a tiempo. Es momento ahora para el deporte. Es una tradición cada 31 de diciembre se ha vuelto a disputar la carrera del pavo. La zona norte se ha inundado de corredores incluso había alguno que otro disfrazado. Ha sido una mañana intensa la vivida en la zona norte de la capital con la carrera del pavo tradicional de la asociación de vecinos del mismo nombre. La categoría absoluta era la última en tomar la salida aunque anteriormente han corrido los más pequeños de la casa. No ha faltado el toque de humor porque más de uno se ha disfrazado. Atuendos de superhéroes que es lo que han sido algunos al traspasar el arco de meta aunque con un circuito complicado porque las subidas están ahí lo que ha brillado ha sido un día de fiesta para el atletismo popular. Aún así ha habido ganadores por ejemplo en la categoría absoluta ganaban por primera vez Borja Hernández y Carla Jiménez. El ambiente sigue estando presente sigue teniendo un ambiente muy bueno y el circuito en sí es durito porque al final tienes una parte de bajada y otra parte que es constantemente subida y al final quieras que no no acabas de coger ritmo pero bueno es un circuito bonito en sí. Es un orgullo ver que esta carrera al final se ha podido organizar porque con el COVID se ha visto que las condiciones eran difíciles para hacerlas pero al final se ha celebrado con un montón de disfrute de diversión de organización muy buena y un montón de personas así que la verdad que ha sido una carrera bastante bonita. Y en la tarde noche de ayer la actividad deportiva llegaba a la piscina del complejo deportivo Manuel Sánchez Granado que acogía la séptima San Silvestre de Natación. Una prueba organizada por el Club de Natación Abulense y en la que seis equipos nadaron por relevos en busca de ser el conjunto que más distancia recorrieran las dos horas que duró la competición. Los participantes Triávila, Escuela Triávila, el Club de Natación Rivadaja, el Club Ciudad de Ávila, Cisnes Os y el Club de Natación Abulense. Vamos ya con las previsiones del Tiempo. Mañana prosigue el buen tiempo en toda la provincia. Hasta 19 grados se podrían alcanzar en La Moraña en puntos como Arevalo. Hacia la capital 18 en Maello y 17 grados en Ávila. De camino hacia el Valle del Corneja sol y algunas nubes dispersas con 19 grados de máxima en Piedraíta. Algo más bajos serán los valores en Hoyos del Espino. El buen tiempo también se dejará notar en el Valle del Tietar con 19 de máxima en puntos como Arenas y Candeleda y 9 de mínima. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves las temperaturas rondarán entre los 4 de mínima y los 19 grados de máxima. En Sotillo de Ladrada también sol y alguna nube dispersa pero la sensación térmica será muy agradable. En el Alberche las máximas se fijarán en unos 18 grados en puntos como El Tiemblo y Cebreros. Ya en Tierra de Pinares algo más fresco estará el día en las Navas del Marqués. En resumen, mañana en la capital 17 grados de máxima y 6 de mínima para empezar bien el 2022. De cara a los próximos días el martes habrá una bajada de las temperaturas. Con el tiempo nos despedimos aunque hoy queremos hacerlo mirando hacia adelante con nuestros mejores deseos para esta noche y para el próximo año. Feliz 2022 y disfruten de estas fiestas.